¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba de la chera! ¡Arriba de la chera! ¡Arriba, arriba, arriba de todos los borrachos! ¡Arriba de los borrachos de esta noche! ¡Continuamos velando! ¡Continuamos gozando! ¡Arriba, arriba, arriba de los borrachos de esta noche! ¡Arriba de la chera! ¡Arriba de la chera! ¡Arriba de la chera! ¡Arriba de la chera! ¡Ciérrate chiquitita! ¡Como yo me cierro! ¡Tú serás la vaca! ¡Yo seré el becerro! ¡Arriba! ¡Arriba de la chera! ¡Hueva! ¡Eso es lo primo! Y vamos con esto que dice El grillo caliente Para todas ustedes y dice El grillo caliente 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 ¡Olé!